3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos yoga del cuerpo ilusorio 6 yogas de naropa los seis yogas de naropa también llamados seis doctrinas de naropa son yoga del calor interior denominado tummo yoga del cuerpo ilusorio conocido como gyulu yoga de la luz clara o luz radiante llamado osel yoga del estado de sueño conocida como milam yoga del estado intermedio llamado bardo yoga de la transferencia de la conciencia conocido como pova varias obras de canciones espirituales y literatura de comentarios tántricos atribuidos a naropa se conservan en el canon budista tibetano yoga de la transferencia de la conciencia pova esta es una de las prácticas que rompió con las concepciones sólidas que se tenía de la vida y de la muerte las instrucciones básicas de esta práctica no requieren grandes niveles de realización para poder ver los resultados y al ver los resultados inmediatamente nuestros esquemas se rompen y se abre la ocasión de concebir un mundo lleno de posibilidades la práctica consiste en protocolos donde el lado físico del cuerpo es alterado por la conciencia para que al momento de la muerte nuestra conciencia pueda ser impulsada a un lugar en donde el renacimiento es conducente para la práctica la transferencia esta puede ser hacia una tierra pura como al campo de energía de un buda o bien a otro ser vivo o muerto puede ser traducido como transferencia de la conciencia al momento de la muerte esta práctica es la última de los seis yogas de naropa a través de la práctica del pova se aprende a transferir la propia conciencia a través de la parte superior de la cabeza va directamente a un reino puro evitando de esta forma alguna de las experiencias típicas que ocurren en el momento posterior a la muerte cuando un practicante avanzado logra con éxito las prácticas de long day men hag de él o ella se dan cuenta de lo que se llama el cuerpo arco iris desde su punto de vista no suelen ocurrir cambios sin embargo cuando un practicante muere y es enterrado desde el punto de vista de un observador externo las siguientes situaciones ocurren el cadáver no se descompone pero empieza a disminuir hasta que desaparece a veces las uñas y el pelo se quedan atrás la práctica esta práctica es la última de los seis yogas y una de las enseñanzas más profundas en el budismo tibetano es un método muy directo que implica la visualización y el uso de mantras se puede realizar esta práctica de varias formas pova para uno mismo se debe sentar quien lo practique en silencio y en calma y traer su mente a casa toma unos momentos para conectar con la aspiración compasiva para hacer esta práctica con el deseo de que no sólo pueda beneficiarte a ti sino que beneficie a todos los otros seres también pova para otra persona puedes hacer pova para cualquier persona que esté enferma sufriendo o muriéndose exactamente de la misma manera que lo hiciste en la práctica anterior para ti mismo después de hacer surgir tu motivación de compasión visualiza a la otra persona frente a ti y desde lo más profundo de tu corazón invocas a una presencia divina o sagrada en forma de luz radiante sobre su cabeza para beneficio de esta persona pides a la presencia que perdone y purifique los vestigios de toda acción negativa para que la libere de cualquier angustia o sufrimiento que pueda estar experimentando y cuyo resultado le confiera paz pova para una mascota según la tradición boni ningma y un puente que une el cielo y la tierra se llama el puente del arco iris debido a sus múltiples colores pasando el puente del arco iris hay una tierra de prados colinas y valles con hierba verde y exuberante cuando una mascota muere la mascota va a este lugar siempre hay comida agua y cálido clima primaveral los viejos y frágiles animales se vuelven jóvenes de nuevo y juegan todo el día con los demás queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar